Entre más lejos me vayan, me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte, de acabar con mi existir Pero no puedo olvidarte, porque pienso solo en ti Entre más lejos me vayan, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día, en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llene de alegría, y me deje regresar Entre más lejos me vayan, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para ver tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor Si yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día, en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llene de alegría, y me deje regresar Solo pido amiga mía, no lo puedo yo negar Quédate, ahí está ¿Hasta? 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 ¿Hasta?